Rueda de metal sobre el riel Viaje imaginario en un tren En cada ciudad el andén de encuentros y de despedidas La lluvia que moja el cristal Pinta en acuarela el paisaje Vuelve más hermoso este viaje que huele a tierra y a madera Llego a una estación en blanco y negro Llevo mi equipaje del destierro Bailan en el aire los pañuelos Viaje en el tiempo en blanco y negro En blanco y negro En blanco y negro Rueda de metal sobre el riel Viaje imaginario en un tren Contra la corriente fluvial cruzando puentes temporales La lluvia me moja también Limpia el paso de la memoria Viajo como un ave migratoria hacia un país en otro tiempo Llego a una estación en blanco y negro Llevo mi equipaje del destierro Bailan en el aire los pañuelos Viaje en el tiempo en blanco y negro 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!